Me enamoré muy repentinamente de un hombre maravilloso y totalmente opuesto a mí, Hazar. Él proviene de un clan numeroso de turcomanos. Es mi príncipe de cabello y ojos negros. Estoy tan enamorada de él. Nuevas costumbres familiares y choques culturales serán parte de este gran romance turco. Muy pronto, por la pantalla de Canal 12.